El analista político Edgar Parrales advierte que de no cumplirse las reformas electorales en Nicaragua y aprobarse la Ley de Renacer, habrían más presiones internacionales en Nicaragua. Bueno, la actitud de silencio del gobierno es una estrategia, digamos, porque se sabe pegado, se sabe que verdaderamente esa ley le va a golpear fuertemente. Y las sanciones están dirigidas, una, a instituciones, a nuevas instituciones, porque ya como institución está, digamos, sancionada la policía, ¿verdad? Nuevas instituciones que podrían tocar, qué sé yo, a la Fiscalía, a la misma Asamblea Legislativa, a algunos ministerios, ¿ya? Y a personas, nuevas personas a ser sancionadas, aparte de las que ya están sancionadas. Asimismo, consideró que debe haber transparencia en las elecciones. El propósito y el efecto de la ley es presionar, sobre todo, para que haya reformas electorales, para que el gobierno haga de todos los pasos y haga todas las medidas necesarias para garantizar electoralmente, digamos, que vayamos a tener ahora en noviembre unas elecciones libres y competitivas. Obviamente que el gobierno no se resiste porque es su política, pues es su interés, mantenerse en el poder, continuar en el poder, y sabe que haciendo unas elecciones libres, con reformas electorales, perderá el poder porque, digamos, la mayoría, la inmensa mayoría de la población de Nicaragua está hastiada de este gobierno y lo van, pues, a manifestar con el voto, ¿verdad? Prácticamente la estrategia del gobierno es como la de la destrucción, ¿verdad? Que ante la realidad esconde la cabeza. Pero eso no le va a impedir, el que se quede callado, el que haga un silencio así absoluto, no va a impedir la aplicación de la ley. Esa viene, definitivamente. O ellos hacen la reforma o se les aplican las sanciones, ¿verdad? Noticias 12, Kaylin Espinales.